A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región a las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Arley Antonio Úsuga Torres, conocido con el alias 07 Osarco, cabecilla regional del clan de Úsuga y sobrino de alias Otoniel, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza en zona rural de Astrea Cesar. En el 2016, alias 07 pagó una condena en Estados Unidos por narcotráfico. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia Fajardo, exdirector de Fiscalía Seccional Cesar, fue asesinado como nuevo fiscal del proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Madre de una niña de 8 años de edad que sufre glucogenosis hepática tipo 3 y que se encuentra en la clínica Laura Daniela de Valledupar, le solicita a la EPS Cajacopis traslado a su hija a un centro médico de mayor nivel para tratar su enfermedad. No, porque la niña hizo un infarto, la niña le salió una hipertensión pulmonar, una insuficiencia valvular tricúspida severa y una insuficiencia cardíaca. Además de esto, mi niña tiene una enfermedad de base, una enfermedad huérfana, glucogenosis hepática. La niña tiene un riesgo eminente de una muerte súbita. Yo le pido, le suplico a Cajacopi EPS que por favor haga el traslado de mi niña, que deje de estar echan tanta mentira. Mañana sábado 21 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en el Parque Nuevo Urbanización Nancy Lobo, se realizará el cierre de campaña del candidato a la alcaldía, Leo Hernández. Una invitación cálida, cariñosa, para que nos acompañen a nuestro gran cierre de campaña el próximo 21 de octubre, el próximo sábado 21 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Aquí vamos a vivir la gran experiencia de la avalancha roja. Al interior de su vivienda en el barrio El Aluminio del municipio de Tamalameque, Cesar, fue asesinado a tiros la noche de este jueves Leider Patiño por sujetos motorizados. Se conoció que esta persona, al parecer, tenía 24 horas de haber salido de la cárcel. Para este domingo 22 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en la cancha 20 de mayo, será el gran cierre de campaña del candidato a la alcaldía de Bosconia, Danilo Espino. Un presunto ladrón que cometió un hurto a un taxista en el barrio Garupal de Valle de Upar fue golpeado por la comunidad y, posteriormente, capturado por la policía. Con la presencia de Juanda Caribe, se llevará a cabo el cierre de campaña del candidato a la alcaldía de San Diego, Camilo Vieco. Hola, amigos de San Diego Cesar, les saluda Juanda Caribe y quiero invitarlos muy especialmente a una actividad maravillosa que vamos a tener, oígase bien, en apoyo a Camilo Vieco. Sí, señor. Allá los espero a todos para que la pasemos bacanísimo. San Diego Cesar, este viernes 20, 20 de octubre. No se lo pueden perder, Juanda Caribe, con su show, con su música, con todo. El evento se realizará hoy a las 6 de la tarde en la sede de Camilo de Camilo. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valle de Upar se encuentra una menor de edad que fue arrollada por un motociclista que se dio a la fuga en el municipio de El Copey Cesar. Lina de Armas, candidata a la alcaldía de Valle de Upar, invita a los vallenatos a votar por un gobierno popular. Estamos cansados de cargar ladrillos a la clase política que poco o nada ha hecho por este departamento. Llegó el momento de reivindicar todas las causas sociales. Ese momento es ya de darle oportunidades a todas las personas que no las han tenido. Con un gobierno de la mano de Petro, con su economía popular, con su reactivación del agro, con su fomento al turismo también y con todas estas luchas y batallas que hemos dado para desencadenarnos de estas mafias políticas corruptas. Usuarios de las EPS Cajacopi y CoSalud se quejan de las largas filas para reclamar medicamentos, así como también de la demora de autorización para cirugías. El cirujano ¿qué hace? El cirujano manda a la orden para un procedimiento de la cirugía del bebé para retirar un linfoma. Ese linfoma a la hora de retirarlo tiene que hacerle un injerto al bebé. Entonces eso es una cirugía que tiene dos procedimientos. Orden que dio el cirujano de la clínica El Sinaí. El Cajacopi me manda el día, el día 3 de septiembre, me manda nomás una sola orden, una sola autorización. Yo por ejemplo me pongo a pensar, para que yo misma que tengo prepagada conseguir una cita, me da trabajo. O sea, me da trabajo a pesar de que tengo prepagada. Entonces yo sí creo que la reforma sí es necesaria y sí es importante. En hechos que son materia de investigación por las autoridades, Luis Alberto Yance Meriño, de 18 años, fue herido de dos tiros, presuntamente a manos de Dubán Eduardo Ríos, quien llegó hasta su vivienda en el sector Nandomarín de Valledupar y le disparó. Esta persona, que luego fue agredida a golpes por la comunidad, se encuentra en calidad de capturado en un centro médico de la ciudad. En Valledupar se realiza encuentro de tejido intergeneracional, en la que participan víctimas del conflicto armado del Cesar y La Guajira. En el cual logramos traer jóvenes que vienen en proceso de restitución de tierra y adultos mayores, de tal manera que se pueda generar un intercambio de saberes que permita que la restitución de tierra no se quede solamente en las personas que ya tienen la experiencia, sino que se logre hacer esa transición hacia los jóvenes. ¡Gracias!